Mucho dinero, pero por qué te pones un espejo, ¿no? Mira, que confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te la hace falta Calladita pero a veces soy mala y te soy mala No quiero parar, no soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te la hace falta Calladita pero a veces soy mala y pienso y no quiero...